Y lo más curado saben algo que lo dicen como si tuvieran pruebas, o lo dicen como embarillados. Para toda esa gente que cuando ven a una persona que anda en la mafia y que dicen sí, pues ándenlo fácil, por eso trae ese camionetón. Sí, pues ándenlo fácil, por eso tiene esa casota. Les voy a decir algo, si es muy fácil, háganlo ustedes a ver si es cierto. Ese jale, esa labor, es para gente de huevos, es para gente con valor. Es para gente responsable, no es para cualquier cabrón, así que fíjense muy bien los que dicen que, ah, es que se van por lo fácil. ¿Qué a todas las madres el clima? ¿Cómo, cómo, 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 hijo? Arriba la mafia de la calle, como dice el... El Jesús. El Jesús Ortiz. Arriba la maña. De todas maneras ya dicen que somos malandrines. Somos de la mafia. Somos de la mafia de YouTube. Verga, verga. Yo soy un burro, ¿vale? ¡Terra! Ay, ya, verga, puta, perra. Está jugando en línea el vato y se pone a dar ahí con la click. ¡No, pero, puta, puta, puta! Uy, está callando alguien ahí, el hijo de la chinga. ¿No estás peleando, pollo? ¿No estás peleando, güey? La hija era de su puta madre. Ah, ¿por qué chinga era su madre, pues? ¿Cuándo, hijo? Este hijo de la chingada, pues, lo va a jugar al GTA como hasta las nueve de la mañana. ¿Qué? ¿Estás cansado, hijo? ¿Jugaste mucho, qué? Estás bien pirata, hijo de la verga. Estás bien pirata, hijo de la chingada, pues, lo va a jugar al GTA como hasta las nueve de la chingada 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 Gracias.